Y nuevamente, el sentimiento de Ramberto Salinas Hoy esta carta de amor te escribo, para decirte que no te olvido Sé que de todo yo fui el culpable, y que es por eso que a ti hoy arribo Quiero decirte que yo te quiero, quiero decirte que en ti yo pienso Quiero que sepas que yo me muero, y que mi vida ya es un suspenso Por eso cielo yo te suplico, que leas mi carta y que me comprendas Que me perdones yo necesito, sin ti la vida yo no la quiero Y si regresas yo te prometo, la vida entera yo a ti te entrego Y esta es la historia de la carta, que nunca llegó a su destino Por eso cielo yo te suplico, que leas mi carta y que me comprendas Que me perdones yo necesito, sin ti la vida yo no la quiero Regresa pronto no te demores, mira no aguanto yo te lo pido Estoy que muero por tus amores, si no regresas yo me suicido Oiga, amigo, dígame, usted es Totocano Esta es su carta de vuelta por falta de estampillas No se las puso La cervecita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!